Un cristiano nunca puede ser aburrido o triste. Quien ama a Cristo es una persona llena de alegría y que irradia alegría. Queridos hermanos, paz y bien. Estas palabras con las que iniciamos la límite de la festividad de Santa Eufemia no son mías, sino de nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco. La mejor manera que tenemos los cristianos de sentirnos libres y amados por Dios es manifestarlo y contarlo a todo el mundo, llenando de fe cada uno de los rincones que nos rodean. Ayer así fue, con la procesión de nuestra Patrona en un amo en las calles de alegría, de felicidad. Orando por aquellos que no tienen fe, por aquellos por lo que necesitan del abrazo del Padre y no lo saben, por aquellos que tanto necesitan de la mano del hermano para seguir adelante. Y también dimos gracias por poder gritar a manos llenas mediante sones y vencidas que estamos vivos dentro de la Iglesia y que tenemos mucho que hacer en ella. Esta noche, rememorando a aquellos mujeres y niños que un día no solo vieron peligrar la ciudad, sino sus vidas encomendados a su Patrona, llenaron de candelas la ciudad antiguera para salvaguardarla. Hoy volvemos a hacerlo nosotros después de más de 600 años, orando ante ella y ofreciendo nuestra particular candela. Nuestra oración llega de la mano de Lourdes Espinoza a Dios. La mayoría de todos los que estamos aquí hemos llegado a la fe gracias al testimonio de otras personas. Nuestros padres, nuestros abuelos nos hablaron de Dios y nos enseñaron a rezar. Luego, otras personas nos mostraron con su testimonio que creer va más allá de una colección de reyes de memoria. Nos enseñaron que la fe es haberse encontrado personalmente con Jesucristo y aceptar su buena noticia. Después fuimos afianzando esa fe con nuestra propia experiencia. Así es la fe de Lourdes. Una fe forjada por la herencia familiar, acrecentada por la experiencia compartida de amigos y costades y firme y decidida en la actualidad. Su oración servirá para pedir y dar gracias desde su propia experiencia a Santa Eugenia por seguir tendiéndole la mano que nos acerca a Dios. Y después de su oración, las candelas llegan al son de la banda de cormentas y tambores de los amigos de la música de Antequera. Serán símbolo de alegría, de esa felicidad que les nombraba, de poder compartir este momento, de dar gracias por la protección de la ciudad, renovando nuestra devoción un año más ante la Santa de Calcedonia, ante ti, Virgen y Mártir Santa Eugenia. Reverenda Madre Superiora y Comunidad de Moja Aminima de San Francisco de Paula y Santa Eugenia. Tindísimas autoridades, queridos compañeros y miembros de la Comunidad de Santa Eugenia. Ante el gran muchacho. Corría el año 2007 y cuando apenas tenía 17 años, rondaba en mi cuerpo desde hacía ya tiempo la ilusión de llevar sobre mi hombro el trono del Santísimo Cristo Verde. Para aunque parezca una paradoja, se supone que la ilusión debería de haber recaído sobre la hermandad del consuelo, que por mi padre y mejor opaciéndome mi herencia. Pero no fue así. Mi ojo, mi ilusión y sobre todo la iglesia de ese pequeño y hermoso Cristo de alta, el Cristo Verde, me hacían querer llevarlo a puesto de todo. Y así fue. Una sensación que jamás olvidaré cuando amarré la ruadilla. Cogí su banda por primera vez y ya en la calle y en el suelo, con el pórtico de fondo, cobijado hacia el cielo, la tarde antegrana, me fijé durante unos segundos en ese rostro de amor y divinidad, sobre ese trono sobrio y elegante, con ese hermoso monte de finos bucos y flores que al pie de la cruz, tan solo cuatro ochones, iluminan su rostro y su cuerpo. Y un silencio cuncral ante un grito muerto. Ese fue mi primer luna santo, lleno de sensaciones y emociones, a la par de plegaria y oraciones. Más, ¿quién me iba a predecir a mí que ese fue ese de mi punto de partida para conocer a Santa Efebio? Pues al mismo 15 de septiembre de 2007, por la mañana, recibo la invitación a través de una llamada de nuestro querido curro, preguntándome e invitándome a la ver, a llevar el paso de Santa Efebio. No recuerdo qué pasó por mi mente y que le dije que sí. Busqué la nueva vida con la que llevé a mi Cristo verde, fui y amarré. Una vez indicando el lugar que me correspondía, miraba a Santa y sus ojos se clavaron a los míos. Su mirada me llevó al corazón y un pálpito de fe y amor surgía a mí, como si por primera vez se tratara el entrar a una iglesia cuando la había hecho con mi padre en multitud ocasión. Me quedé un rato junto a ella, de pie y a su lado. Mirando la imagen bendita que magistralmente Carvajal nos dejó como regalo el recuerdo de esta elección como patrona de la ciudad tras la conquista en 1410 para el infarto de Fernando, para elegir patrón de la ciudad recién conquistada y en la que por tres veces seguidas salía el nombre de la Santa Garcedoniense de Santa Fema. Durante el recorrido pensaba constantemente ¿Por qué te llevaba cuando apenas te conocías? ¿Por qué soportaba el peso de tu trono ya que apenas de ti nada sabías, ni como persona, ni como santa? Vine de preguntas que no tenían respuesta, solo cuando la miraba y algo le pedía, mas con el tiempo lo solicitaba, respuesta recibía. Y así fue cuando me quedé en estado. Y le pedí que todo saliera bien y que mi hijo naciera lleno de vitalidad, vida y alegría. Tanto fue lo que se lo pedía, que se adelantó su tiempo y por ahí estallar corriendo, correteando los pasillos de este templo, entrando en contacto contigo, Santo Feria, para enseñarle de verdad lo que tanto mi Cristo y tú significáis para mí. Una vez vistas de bendición, te pido por mi hermano, mis padres, mi pareja y por todos los míos, que gracias a ti hemos superado malos momentos en los que solo nos quedaba refugiar en tus rezos para que todo saliera bien. Salía bien. Y de nuevo volví a ti, bendita santa, y me escuchaste e hiciste caer de tu peana una rosa blanca de amor, la misma que me condujeron a mi padre. Se la entregué con lágrimas a la hoja, la emoción del momento de toda mi familia. Mientras tanto, aquí estamos, costado a tus pies, contemplando tu imagen de amor y santidad y haciendo salir de mi corazón la siguiente oración en honor a Tequera y por mi amor a ti. Dios te salva, Tequera, reina, señora de Andalucía. Dios te salva, Tequera, porque eras elegida. Dios te salva, Tequera, porque del todo estás protegida. Vida corre por tus venas los murmullos de tus ríos, que son aguas que salen de tu entraña. Nace un pequeño manancial del que brota en bendita agua y das vida y fortaleza a quien bebe y se sacia de ella. Dios te salva, Tequera, porque ya eres cristiana. Gracias a mi fantasma, Fernando, y a Santa Ciena bendita. A ti, en fe, mi de mi alma, te pido en esta oración calma y mirando tu pelo rostro que proteja nuestra juventud de los males del mundo y nos ayude en su caminar por esta vida para así poder ser productivo a la sociedad y hombre de provecho que se va a construir un mundo mejor. Que proteja a los que no tienen techo para que la sociedad les ayude a conseguir un techo digno como se merece. Que proteja al parado y guiarlo en la búsqueda de su empleo para sustentar a su familia con dignidad. Que proteja al enfermo para que aliviar con sus valores sea maligero su carga y llevarlo a su grupo propio. Que proteja a nuestros mayores para que sigan siendo el ejemplo vivo de nuestra vida. Que proteja a nuestra humildad para que con el trabajo y el esfuerzo sepamos llevar el mensaje de amor y paz que en esta orden la tita puerta predica el frontera. Que proteja a nuestras monjas ayudándoles en sus vocaciones que tienen en el de que ir a dedicarse el gesto a uno porque ella es el suicidado de nosotros desde esta hora. Por eso a ti te llamamos Santa a ti suspiramos a ti genimos y lloramos en este valle de la vida. ¿Cuál es nuestra boca de esta asesora? Míranos siempre con misericordia y enuncien nuestro caminar en la tiniebla de este mundo. Muéstranos a nuestro hermano Jesús Cristo o dulce santa Virgen y Martí Santa Fe ruega ruega ante nosotros ante Cristo y ante nuestra madre la Virgen María para que seamos dignos de alcanzar los claretinas por la sigla de los siglos por mí. Gracias. Gracias. ¡Gracias! saludos a nuestroане y san่erves poteas las socios que aguantá y con nuestra madre y con nuestra madre en el que es lo que asciende tener vida para no tener toda chúng por diante vida ahora ciudadanos dignos e todas Amén. 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 952-7022-74 y 952-7004-00. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.